Mientras la empresa a cargo de las obras efectuaba movimientos de tierra en un sector posterior al actual inmueble del servicio médico legal, trabajadores hallaron una osamenta parcial y restos en varias urnas de madera antigua. De inmediato se comunicó este hecho al Consejo de Monumentos Nacionales que determinó que se trata de un sitio de interés patrimonial, por lo que se procedió a solicitar el permiso de intervención arqueológica para realizar el rescate conforme lo establecido en la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales. Nosotros hemos rescatado hasta ahora 34, 34 entre hombres, mujeres, niños. Nosotros hemos terminado la excavación y es posible que todavía encontremos algunos pocos más. Ahora, si me preguntas cuántos más, yo creo que ya no más allá de unos 10 o 15, dado que hemos llegado a una profundidad de cerca de 3 metros, creo. Entonces ya hay varios niveles. La autoridad nacional afirmó que luego de la inhumación de los restos se trasladarán a otras dependencias del servicio médico legal y su destino final será el cementerio número 3 que colinda con el organismo estatal. Asimismo precisó que tratándose de terrenos municipales durante años usados como camposanto era probable encontrar osamentas. También indicó que el hallazgo permitió despejar dudas sobre las condiciones del terreno sobre el cual se levanta el laboratorio forense más importante del norte grande que precisamente convivirá con obras de envergadura en materia vial de conectividad. Nosotros estamos acá para apoyar al servicio médico legal. Este servicio médico legal es referente a nivel de la macro zona norte. Así que es muy importante para nosotros que permanezca acá. Aquí va a haber una intervención que es el par vial, el nuevo acceso a la ciudad de Iquique. Y con nuestro equipo técnico de SECOPLAC, nuestra dirección de obra, estamos viendo cómo poder ayudar y facilitar al crecimiento aquí en nuestra ciudad del servicio médico legal. El progreso nos depara sorpresas. Por el momento la noticia viene de la mano con el rescate de los restos de hombres, mujeres y niños quienes son parte de nuestra historia y de nuestras tradiciones.